Tiene que decir estupideces Un par de horas Un par de horas, fam Tranqui, Brando, ¿sabes qué? I'm happy, bro ¿Sabes por qué estoy contento, bro? Porque el hecho de rabiar que flipas, chaval Con fax, además Ay, D-Man L-J Metin Con fax Sin tener que mentir ¿O no? Con fax, no lies Oye, una pregunta Dime, una cosa que hayas dicho en esa canción, bro, que sea verdad Una, bro Una Aparte Aparte de que sí que dejo a pibas preñadas A muchas pibas preñadas Una de ellas es tu madre, bro Y por eso que estás tan frustrado, bro Porque a ti sí que te ha abandonado A ti sí que tu padre está abandonado ¿Me entiendes? Por eso estás quemado, bro Quemado Quemado, bro Te has tenido que meter en el estudio, bro Y a soltar cualquier cosa que salga de tu boca, bro Te he quemado, bro Y con eso estoy happy, bro Cuando hagas algo Una Que digas algo que sea verdad, bro Pues ahí a lo mejor sí que me cabrea, bro Bro, tus amenazas no se las cree nadie, bro No se las cree nadie, bro Tienes al MC Punini este ahí a 15 minutos de hospital, eh, bro Y todavía se sigue cagando en tu puta madre, bro Y no has hecho nada, bro Le tienes ahí a 15 minutos Se sigue cagando en tu puta madre Y no lo has hecho nada, bro Tienes ahí al John Biff Cagándose en tu puta madre Que te ha dicho que te daba de merendar y tal Y no has hecho nada, bro Primero, bro Jate de boadas Que ya te he roto el culo, bro 150.000 personas han visto como te he roto el culo ya Tendencias Y sin intentarlo, bro Imagínate cuando yo te dedique tiempo Como me dedicas tú a mí Estás dolidísimo, bro Me llevan mencionando como 6 temas, bro 6 temas, bro Te he dedicado un minuto y medio, bro Y te ha doliado como nada Con facts, con verdades, además ¿Qué? ¿Te duele? ¿Qué? Tu hermana se va a una guarra Se la follan aquí en Londres Tampoco he dicho algo que sea mentira, hermano ¿Qué? ¿Quieres hablar de mi hermana? Que es una niña pequeña, bro Mi padre, que nunca ha tocado droga Qué bien, grande Mi madre, que iba aquí a 5 minutos Grande, bro Por eso no me haces daño Me hace gracia, bro ¿Me entiendes? Me hace gracia, bro Todos los chales han empezado a reír Con tu tiradera de mierda Con la mía te ha hecho daño, bro Te lo juro que te ha hecho daño, bro Te lo juro que es el otro que te he dado ahí Sin intentarlo La 2, 4 está noche a reír Me hace gracia, bro ¡Chápecate! ¡Suscríbete al canal!